Marta López fue la ganadora del reality buscando a mi ñañita del alma y este triunfo se lo llevó después de superar todas las pruebas que fáciles déjenme decirles que no fueron pues eran doce participantes en total y todas se desempeñaron muy bien en los retos de fotografía de pasarela de cocina de looks y más pero Marta se llevó el título por méritos propios con altos y bajos con llantos y sonrisas con esfuerzo diversión y con mucha entrega pues Gaby vio algo más en ella su historia de vida su calidad humana su personalidad su energía su autenticidad su capacidad de ver la vida desde otra perspectiva su actitud positiva y sus ganas de seguir emprendiendo y luchando por sus sueños pero sobre todo por su familia y ella ahora que ganó se proyecta como esa ama de casa pero con un plus ser influencer en redes sociales informó emiliana Martita por favor permíteme un ratito Martita que alegría tenerte acá que que bella como ha pasado feliz feliz extrañando los chicos extrañando el amor de casa como las extraño y a ti mi gaby bella felicidades por ese rubio increíble ya tienes que cambiarte que estaba pensando en eso bueno Martita que alegría saber bueno conocimos la historia de Martita una mujer que bueno que emprendió desde muy pequeña que es una madre de familia que es una esposa pero sobre todo que no ha permitido que nada ni nadie le quite la alegría de su corazón que de eso nos identificamos las mujeres y por eso Erika está acá para hacerte esa entrega oficial de parte de la tiza cuéntame Erika bienvenida muchísimas gracias Gaby y Martita felicitaciones definitivamente Martita hoy se convierte en un referente para muchas mujeres verdad que deciden y toman esa con toda determinación y fortaleza ese dar ese paso adelante es decir voy a salir adelante así que hoy tenemos este hermoso obsequio para ti mira queremos verlo mira bueno y esto se puede convertir bueno este kit de emprendimiento para tu vida ay yo quiero que hermoso bueno aquí tienes Martita apoyándote en este nuevo paso que vas a dar importantísimo si una fuente de ingreso adicional sé que cuentas con otras habilidades también pero bueno aquí estamos para apoyarte con acompañamiento con asesoría vamos a garantizar este nuevo éxito que a partir del día de hoy vas a emprender claro que sí como lo digo gracias padre amado tengo un curso voy al curso de ron y castañeda imagínense aquí está lo que en verdad yo necesitaba si se dan cuenta todo el maquillaje todo absolutamente todo lo tengo con Eibu gracias Eibu por confiar en mi muchas gracias que lindo que lindo de verdad Martita te lo mereces queremos agradecerle nuevamente Erika a la marca Eibu por confiar en este espacio por confiar en las mujeres que muchas mujeres ecuatorianas se sienten identificadas con esta marca porque eso les inyecta la energía de saber que son capaces de salir adelante y que pueden proyectarse como unas empresarias así que Martita la felicito a emprender otra otra sorpresa de verdad para ti cierrame los ojos por favor cuando quieran esta sorpresa viene en patitas aquí en piernitas cuando quieran ahora abra sus ojos de verdad 3 1 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 11 12 13 13 13 13 13 13 14 15 15 Justamente estas causas, el emprendimiento y la independencia financiera, son las que nos permiten contribuir a dar esta oportunidad que nuestras mujeres ecuatorianas y a nivel mundial salgan adelante con su independencia financiera y sacar adelante no solamente la persona en sí, sino también a todo su entorno. Cuando yo tenía seis o siete años, mal no recuerdo, hubo un tiempo que mi mamá trabajó con mi mamá. Estuvo algunos meses y fue sustento para la casa. Así que gracias por formar parte de las familias que más lo necesitan. Y también, ya estoy consiguiendo, ya estoy haciendo un contacto por aquí para llegar con esto. Muchísimas gracias por haberme visitado, muchísimas gracias y quería participar. ¡Felicidades!